Caída y ascenso del tótem, el regreso del cóndor de California. Norteamérica se caracteriza por su amplio legado cultural, donde las tribus nativas vivían en equilibrio con su entorno y consideraban a ciertos animales como tótems o animales de poder que formaban parte central de su mitología. Para los Yurok y Wayot, el cóndor poseía espíritu humano. De él, aprovechaban sus plumas para hacer ornamentos y celebrar danzas ceremoniales. Sin embargo, la expansión europea al lejano oeste, detonada por la fiebre del oro y la abundancia de fauna en la zona, trajo consigo una masacre que llevó al borde de la extinción a especies como lobos, berrendos y bisontes. La población de cóndores también fue víctima de los primeros colonos que disparaban por curiosidad al considerarlos plaga o posible amenaza por su gran tamaño. Sin embargo, la principal causa de mortalidad fue y sigue siendo la intoxicación por plomo al ingerir carne de animales muertos por cacería. Aunque oficialmente la población de cóndor de California se extinguió hacia 1939, el último cóndor en vida libre fue registrado en la sierra de San Pedro Mártir a mediados de los 70's, quedando poblaciones aisladas en Estados Unidos, y para mediados de los 80's, solamente 22 individuos sobreviven en estado silvestre, y se toma la polémica decisión, en su momento, de capturar a todos los ejemplares para integrarlos al programa de reproducción en cautiverio. 2002. El 12 de agosto, se realizó la primera reintroducción de seis cóndores procedentes de Estados Unidos al Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir. 2007. El Zoológico de Chapultepec se integra al proyecto con dos cóndores donados por el Zoológico de San Diego. 2012. Se tiene éxito en la supervivencia de dos polluelos nacidos en vida libre en la sierra de San Pedro Mártir. 2014. El Zoológico de Chapultepec recibe dos hembras de cóndor procedentes de los Estados Unidos, iniciando así su reproducción en cautiverio en México. 2016. Se registran los primeros nacimientos 100% mexicanos de cóndor de California en el Zoológico de Chapultepec. 2020. Actualmente vuelan libres 42 individuos de cóndor de California en México. Los zoológicos han sido fundamentales en la conservación de especies en riesgo a través de la reproducción y crianza en cautiverio. Tras varias décadas extinto en México y gracias al compromiso, cooperación y voluntad, hoy el cóndor de California ha regresado a surcar el cielo mexicano, dejando un mensaje de reflexión acerca de nuestra relación con la naturaleza. Más información en la relación con la naturaleza. Gracias.